Muy pronto a las Tunas vivirá similares momentos a los de estas imágenes. La Feria del Libro en Sedición 27 será una realidad en nuestra provincia a partir del próximo jueves y hasta el domingo 8 de abril. Además de la venta de libros que rondan los 44.000 ejemplares, sesionarán espacios literarios como Historia y Memoria de la Unión de Historiadores de Cuba, Peña de la Luz de la Sociedad Cultural José Martí, Búscame Adentro de la Asociación Hermanos 6, Tesoro de Papel de Artes Escénicas, Ciudad Virtual y Voces y Letras en la Biblioteca Provincial y Con Luz de Estrellas y Pensamiento Literario en la Casa de la Décima, entre otros. Tendrá una participación destacada en la Fiesta de las Letras la Editorial Local San Lope y también estará presente La Boloña, Agdala, Ediciones Holguín y La Luz y Sec de Belleza de Cienfuegos. Anibis Labarta para LTV Noticias.